Y hola mi gente, bienvenidos otra vez aquí al canal, estamos con otro video, como dice el título, vamos al Pokémon GO Safari City de Barcelona Este Safari City, es el segundo, tendrá lugar este fin de semana, lo que sería el 13 y 14 de octubre Como ya lo sabe la mayoría de mi cuenta principal, ya lo tenemos comprado hace unos meses Tenemos el comprado el día 14, a ver, es este Barcelona, el día 14, así que vamos a estar en directo jugándolo ese día Y como es con hora española, tendremos que madrugar un poco, estaremos desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana hora Colombia Ya que nos encontramos un poquito mejor de salud, esperamos, podemos transmitir el evento completo Aquellos que quizá lo deseen comprar, aclaro de una vez, ya saben que es un riesgo debido a que hay baneos, ya saben como está el tema Y pues aparte son eventos presenciales que al jugar los Fly, pues quizá sea algo riesgoso Pero aquellos que se desean arriesgar y de pronto lo desean jugar conmigo, simplemente entran aquí a la Pokéball, dan al apartado de eventos Entran por el apartado del Safari City de Barcelona y ahí pueden comprar sus entradas Tendrían que comprar la misma del 14 y acomodarse al horario Vamos a pasar a ver que nos trae, es muy parecido al de Seúl, solamente que cambia algo en lo que es el spawn Así que vamos a pasar a ver que nos va a dar este evento de Pokémon GO Safari City El Safari de la ciudad de Pokémon GO llega a Barcelona, España El Safari de la ciudad de España el 13 y 14 de octubre, es decir, este fin de semana de 2023 Embarcados en una nueva aventura por la ciudad mientras descubren historias apasionantes Hacéis nuevas amistades y capturáis a los Pokémon que están en Barcelona Tanto si vives en Barcelona como si es la primera vez que visitáis el Safari de la ciudad de Pokémon GO Llevará por toda la ciudad de una forma totalmente novedosa Desde lugares históricos a sitios más populares Vale, las coordenadas las vamos a compartir obviamente durante el directo Buscando una zona más o menos que esté buena para farmear Pero se va a celebrar en toda la ciudad, así que si ustedes están en Barcelona O cualquier coordenada de Barcelona, se les va a activar lo que sería el ticket o la entrada de paga El costo son 12 euros, si ustedes lo cambian a su moneda local Ese es el costo que tiene este evento Listo Y la hora va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hora de allá Entonces ahí tienen que revisar horario En mi caso en Colombia, las 10 de la mañana serían las 3 de la mañana en Colombia Y a las 6 serían las 11 de la mañana O son 8 horas de evento de igual manera En toda la ciudad, como les digo, ya lo pueden ustedes jugar como mejor les parezca Los entrenadores pueden comprar una entrada para uno de los dos días del evento O una entrada para un día con un segundo día adicional Bueno, eso ya depende, yo solamente voy a jugar el 14 Si ustedes quieren jugar el día 13 también Pues compran Compran el ticket que les haga falta Listo, entonces sería Perdón, 14 y 15 es la cosa 13 y 14, lo que sería viernes Lo podrían comprar para mañana Yo lo voy a jugar es el sábado 14 Si estaba confundido, es viernes y sábado, no sábado y domingo Ya lo dejo en cada uno Ya saben que todo es un riesgo, de igual manera Decirle a la Barcelona y salir de la aventura por la ciudad Con el Safari, ciudad de Pokémon Espera una ciudad repleta de aventuras Podrán encontrar Pokémon salvajes Compran una investigación especial exclusiva Del Safari, ciudad de descubrir La rica cultura de Barcelona y sus alrededores Ya, ya está Ya tenemos otra vez lo del Eevee con gorrito de explorador Creo que, supongo que vamos a tener otra oportunidad A los que ya lo jugamos en Seúl Y no nos salió Chai ni en la investigación Creo que tenemos otra oportunidad con este Espero que sea así Que no nos vayan a dar otra recompensa Sino que sea también los Eevee Vamos a ver qué pasa Ayuda al profesor Ovil a buscar a Pokémon GO Por Barcelona, los entrenadores que ya han adquirido una entrada Podrán ayudar al profesor Willow Y a Eevee a aprender más cosas sobre los Pokémon Que aparecen durante el evento Además aparece Eevee que está preparado Para vivir una gran aventura al inicio de la investigación Del Safari, ciudad Podrán encontrarlos con Eevee sombrero explorador Listo Va a ser igual Una investigación que se va a activar Automáticamente Que nos va a aparecer en la pestaña de hoy Al igual que en Seúl Apenas comienza el evento Nos va a aparecer en esta pestaña Bueno, esto es del nuevo evento La pestaña de hoy Nos va a aparecer lo que sería ese desafío Para Eevee Ok Obviamente Composible Shiny Si tienen suerte Pues les sale el Eevee Shiny En mi caso en el anterior no salió Por acá yo tengo al Eevee explorador Para aquellos que quizá No lo han visto como es Que obviamente venía con un A ver Con un gorrito Y con un fondo Si, en este caso Este era el fondo de Seúl Si En este caso se podría encontrar Con el fondo de Barcelona Si tienen suerte Se pueden encontrar el blanquito En Shiny Y obviamente al evolucionarlo Pues vamos a tener sus evoluciones De Vaporeon Yolton Fereon Espeor Umbreon Lyfeon Slyshion y Silveon Con su gorrito explorador También posible Shiny Así que llega a ser De cierto modo exclusivo Más que todo por el fondo Porque creo que todos Traen el fondo Listo Aparece Pokémon Salvajes especiales Durante el evento Tal Estos son los spawns que vamos a tener Vamos a tener Squirtle Sansdru Golden Star Jumagikar Tenemos Las letras 1 B C Y N También con posible Shiny Para los que tienen el ticket Obviamente Don't Spark Chocol Hitmon Top Bloundred Zango Anorith Tenemos a Relican Gible Hipopotas Este heladito Que no sé cómo se pronuncia Karablax Stufitz Kido Relix Y Sandygax Y o Sandygax No sé Esos son los pokés que vamos a poder encontrar Ya pueden ver ustedes que este no tiene posible Shiny Ese tampoco Y de resto Todos tienen su posible Shiny Este sería el spawn que vamos a encontrar en estado salvaje y de incienso Durante el evento los siguientes Pokémon seguirán Surgirán Perdón De la eclosión de huevitos Huevos de 7 kilómetros Vamos a tener lo que es Azzangus Relican Gible Y Skidoo En mi caso me hizo falta En El Skidoo Lo que fue en En Seúl Vamos a ver si tenemos la suerte en Barcelona Que la idea es jugarlo las 8 horas Completas Embarcaros en una expedición de exploradores de Eevee En nuestra aventura Tiene toda una ciudad por explorar La experiencia de investigación temporal de los entrenadores Eevee puede ayudarnos Exploradores Eevee perdón A embarcaros en un emocionante recorrido en lugares Puntos de interés Ok Vale 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 Tras aventura con Campfire Ok No nada Vamos a ver los bonus Creo que son los mismos que en Seúl En este caso Que tendremos más probabilidad de encontrar Shiny Pues aumenta la probabilidad de Shiny Si tienen Shiny Shiny Scanner activo Pues sería una Sería como más fácil Se podrá hacer hasta 5 intercambios especiales Los intercambios requieren un 50% menos de polvo estelar Los módulos Eevee Excluyendo módulos Eevee dorados Que se activen durante Duranan 4 bots O sea con 2 módulos Eevee Tendría Pues su compañero para Poder encontrar Bueno lo que son los juveniles Y que tal Ya estas son las ubicaciones presenciales Como ustedes pueden apreciar El evento es muy muy similar Aquí ya están los complementos Del día extra Para jugarlo mañana También los que deseen Para incursiones Para que no estén vea Hasta 12 pases Eclosión Lo mismo Yo lo voy a jugar el básico Solamente el asistir Que pues es la medalla Que ya tenemos Como ustedes pudieron apreciar Es bastante similar O digamos que casi que igual Al de Seúl A diferencia del spawn Listo Más que todo es El spawn Así que si tienen la entrada Pues deberían aprovecharlo Sin miedo al éxito Porque es dinero real Que se le metió al juego Si no la tienen Lo dejo en decisión personal Si me desean acompañar En este eventazo Que vamos a tener lugar El día sábado Madrugando Lo que es el día sábado A partir de las 3 de la mañana Por ahora lo que les trae del video Comentenme en comentarios Si van a ir Van a ir conmigo Al evento O no No olviden dejar ese like Suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo video